El delicioso aroma de la cochinita pibil, el relleno negro y el escabeche oriental aderezaron los espacios del emblemático Millennium Park en la llamada Ciudad de los Vientos en el marco de la edición número 10 del Festival Chicago Gourmet. La cocina yucateca de la mano de la maestra cocinera Miriam Peraza Rivero y su restaurante Manjar Blanco estuvo presente en el Pabellón de México, que fue uno de los más visitados durante el festival. La reconocida cocinera destacó que, una vez más, se confirma que la cocina yucateca se apodera de los paladares al lugar que visita y se convierte en una especie de delegación diplomática para el lucimiento de Yucatán, cuya gastronomía es cada vez más reconocida en todo el mundo. Para el evento, que se realizó del 28 al 30 de septiembre pasado en la explanada del pabellón J. Pritzker, se elaboraron 250 kilos de cochinita, 150 de relleno negro y 150 de escabeche oriental, además de que se encargaron 10.500 tortillas y se prepararon estos alimentos con dos días previos de anticipación. Peraza Rivero, quien viajó junto con su hijo, el chef Jorge Pinzón Peraza, destacó el apoyo de la Secretaría de Fomento Turístico y de su titular, Saúl Ancona Salazar, para la presentación de la gastronomía yucateca en este evento internacional. Consideró que es una forma directa de llegar al turismo gastronómico y de posicionar aún más los sabores de Yucatán, que ya tienen el reconocimiento de algunos chefs internacionales, como Rick Biles, que departió con ellos y visitó el puesto de Yucatán. Con imágenes de Alan Pérez e información de Rafael Vega, Notivision.